No quiero que hagas nada diferente Quiero que me quieras como tú me quieres Como lo haces siempre Quiero que me entiendas porque estoy aquí ¡Bú! Te estaba esperando, George Tú y yo tenemos que hablar Qué susto He ido al hotel que me ha dicho Y no he encontrado ni a Victoria ni a Emanuel Ni siquiera había una habitación registrada a su nombre ¿De veras? ¿Dónde está tu hijo? De veras no había nada, perdón Él está en su recámara durmiendo como Angelito ¿Sí? Sí Qué casualidad porque mira, Emanuel y yo hemos compartido esta habitación Por supuesto que no está aquí ¿Dónde está? ¿Está celoso? ¿Sabes qué pasa? Que Elitia, su mujer, no ha podido pasar una sola noche con él desde que se casaron Pero él sí está en esa habitación, en su cuarto ¿Y sabes por qué? Porque su mujer no está, está de viaje ¿Se estabas enterado? ¿O me regreso? Voy a hablar con él Tú no vas a ningún lado Hasta que escuches lo que yo tengo que decirte Mira Por desgracia escuchaste las locuras que dijo mi hija Cristeli Pero ella está ahorita muy mal O sea, lo que dice Y a mí no me conviene Lo más mínimo que lo que ella dijo Llegué a oídos de Victoria O de mis hijos Bueno, mucho menos de mil años ¿Entiendes? Mire señora Si es que a usted se le puede llamar así ¡Auch! Lo que haga con su vida Si tiene usted a morir O fuera de su matrimonio A mí me la re empapinpla Él Ahora si me permite Tengo que hablar con Victoria y con Emanuel Muchas gracias Esta es que te merece serlo Es verdad, Rempan Pinflo Debes de amar como loco a esa mujer Para estar aquí haciendo el ridículo Jugando al esposo de Marranela, ¿no? ¿Y ella qué? ¿Cómo te lo agradece? Despreciándote Convirtiéndose en amante de mi hijo Porque después no sabías ¿Qué? ¿No te da coraje? ¿O eres así, idiota por naturaleza? Sin ardorcito Claro Mire señora Ya le he dicho que no pienso meterme en su vida Pero usted Haga el favor De no meterse en la mía Es que tú ya te metiste en la mía, Jorge Desde que llegaste a México Yo no sé con qué motivos Estabas ayudando a Victoria O Victoria ¿Prefieres que le llamemos Marranela, gorda, flaca? Porque al final de cuentas Son la misma mujer No lo vas a negar Por supuesto que lo niego Estoy casado con Marranela Y Victoria es una gran amiga nuestra No me digas Mire 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 esta fotografía de mi boda Aquí estamos los tres Uno, dos y tres Qué mal Photoshop Qué mal Photoshop Cuidado, eh En verdad Porque a mi amigo Bernardo Mi incondicional está en el bote Por estar falsificando Pagar es No vayan a meterte a ti también Por estar haciendo Photoshop Usted no sabe lo que está diciendo Y no tiene pruebas Para afirmar algo así No, no Bueno, no las tenía Del verbo ahora sí las tengo ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que ha hecho? No comas ansias, mi George Muy pronto te vas a desenmascarar Tú y ella Frente a todos Con mi ayuda A menos que resulte que tú y yo Tengamos los mismos intereses Separar a Emanuel Y a Marranela definitivamente Y casi puedo jurar Que a ti te interesa Tanto o más que a mí Tú decide, Jorge O soy tu enemiga a muerte O tu aliada más fiel Es posible que tengamos intereses En común, señora Pero también tenemos intereses Completamente opuestos Usted está decidida A destruir a la mujer Que yo juré proteger Sobre todas las cosas ¿Tu esposa Cachetona De eso estamos hablando ahora? Usted robó lo que Marranela Había heredado Y quiero que tenga muy claro esto Voy a recuperar ese dinero Así que ambicioso el muchachito Ya me imaginaba yo Que no estabas ayudando A la gorda y flaca Por amor, ¿verdad? Pienso recuperar ese Fortuna Simple y sencillamente Porque le pertenece a mi esposa La mujer que amo Le pertenece a Marranela A mí no me trates Como si fuera estúpida Piense lo que quiera Lo cierto es que usted Ha tentado contra la vida De mi mujer Le ha robado la herencia Que le dejaron Y por esa razón No puedo ser su aliada Enemigos entonces, Jorge Usted lo ha dicho Ricitos Enemigos A muerte Todo esto es muy bonito Que me digas que me quieres El anillo La champaña Que me pidas Que nos casemos La verdad es muy bonito Poder despertar eso en ti ¿Eso quiere decir Que aceptas ser mi esposa? Jorge Me encantaría poder decirte Que sí, pero Yo no te amo Estoy guardando este anillo Para ti hermosa Esperando el momento De volvértelo a ofrecer Mire señora Quiero pedirle matrimonio A Marranela En uno o dos días Cuando viajemos juntos A Tenerife El anillo está bellísimo Pero pienso Que te estás precipitando Tú sabes que mi sobrina Ha dejado su corazón en México Es que yo la amo Doña Carlota Me he enamorado Como un loco de ella Espero que en esto No haya Otros intereses De por medio ¿Por qué me dice eso? Discúlpame la desconfianza Jorge Pero mi deber Es proteger a mi sobrina Pídele matrimonio Y si ella te acepta Tendréis mi bendición Pero tú Vas a tener que firmarme Un documento Donde renuncias A la herencia Que ella muy pronto Va a recibir De su padre Luis Felipe Que en paz descanse Me ofende Doña Carlota Aunque te ofendas Jorge Estoy hablando De una fortuna Por la que alguien Bien puede llegar A matar Pedro La ha matado Por este dinero Doña Carlota Y vaya que sin saberlo Me ha hecho un gran favor Hay algo que le hace falta A este disfraz Tu anillo de matrimonio Recuerda que estamos casados Yo ya llevo puesto el mío Aquí está el suyo Señora Marianela Ruiz y de Teresa De Jaume Estoy reuniendo A todos en la sala Para que te vean Así que prepárate Marianela Quiero saber Qué opinan De la caracterización Para corregir bien Todos los detalles Que hay que hacerle a la botarga ¿No? Ay, Dodis Pero tiene que ser ahorita Pues sí, amiga Ya estamos en esto Hay que hacer las cosas bien Mira, tú tomarlo Como un ensayo Nada más Y mira Si te sirve Aquí tengo guardado algo Para que te puedas Inspirar en la gordita ¡Mi Dulcinea! Mi madrina Se la dio a mi mamá Para que la cosiera Porque se te había roto ¿Te acuerdas? Pero te fuiste a España La dejaste aquí solita Y olvidada Yo te la guardé Porque sé que es importante Para ti Bueno Los espero allá abajo Por favor No se tarden Ok Así que está La famosa muñeca Donde tu padre Tenía escondida Aquella investigación Sobre Fedra Purí Sí ¿Sabes qué? Yo no necesito De esta muñeca Para recordar a Marianela Hazme un favor Ve a deshiladores Que estoy lista Y no te pongas nerviosa Seguro que las pillas A todos con este disfraz Yo por lo que sería capaz De matar a Hermosa Es por esa sonrisa tuya Lo que pasó anoche No fue solo sexo y litia Hicimos el amor ¿Qué pasa? ¿Te arrepientes? No Bueno A lo mejor No sé Esta atracción que sentimos Bando Esto Esto que nos pasa No puede ser Tú eres Sí, sí Un policía Muerto de hambre ¿No? ¿Es por eso? Porque soy un tipo Que no tiene dinero ¿Por eso no te puedes dar El lujo de enamorarte de mí De un pobre que trabaja Y que le gusta salir adelante? Brandon, entiéndeme Por favor Yo estoy acostumbrada A otro tipo de vida Y tú no me la puedes dar Yo no conozco la pobreza Y no la quiero conocer ¿Qué es la pobreza? No, Brandon ¿Por qué te vistes? Si la señorita Ya quedó satisfecha Porque sabes muy bien A lo que me refiero, ¿eh? Y si usted ya no me necesita Para otra cosa Pues yo voy a bajar A desayunar Con permiso Patroncita Brandon, please No te vayas Brandon, no te vayas De verdad ¡Brandon! Yo seguro que fue Una maravillosa sorpresa O sea Emanuel me preparó Una cena En un puente peatonal Ay, amigues Solamente a Manuel Se le ocurren esas locuras Te lo juro que es increíble Pues yo no soporto Que ese tipo tan increíble Siga jugando contigo Y que tú se lo permitas Emanuel no está jugando conmigo ¿Ah, no? No, soy yo la que está jugando Todo el tiempo con él Al no ser completamente sincera Y me siento fatal Porque cada día que pasa Descubro Todo lo que él es capaz De hacer por el amor Que siente por Victoria Pero, vamos a ver ¿Te das cuenta De lo que estás diciendo? ¿Tú estás mal de la cabeza? Emanuel se ha enamorado De una mujer Que no existe A ver, no está mal de la cabeza Claro que existe Existe en ti, amiga Victoria de la Garza Es así como Como esa fortaleza Que siempre ha existido Dentro de Marianela Y que antes no dejaste salir Bueno, lo que no sé Es para qué me sirve Tener toda esa fortaleza Que dices Y ni siquiera soy capaz De decirle la verdad En la cara Vale, ya, hermosa Vale, vale No te atornientes más Tú eres una mujer Que ha sufrido mucho Y ha tenido que pasar Por situaciones muy dolorosas Bueno, en eso Jorge sí tiene razón, amiga Es muy normal que te dé miedo Decirle la verdad de Emanuel Y no debes hacerlo Por ningún motivo, Marianela Ese sería tu peor error Es que hasta que no se le diga No voy a saber De quién está enamorado realmente Emanuel está enamorado de ti De ti No, Doris Entiende que Emanuel Está enamorado de una mentira Porque Victoria de la Garza No existe A ver si nos enteramos ya A ver, Jorge, ya Tú puedes decir Lo que se te dé la gana, ¿eh? Pero mira Yo estoy segura De que Emanuel Al final de todo Se va a sentir muy bien Cuando sepa que detrás de Victoria Está su gordita hermosa La que él ama No, es que ese también Es el problema Marianela Doris, Marianela Tampoco existe Emanuel quemó Todas las cartas de Marianela Yo me sentí tan mal Sentí como si también Se hubiera quemado Una parte de mí Es que te tienes que deshacer ya De una vez por todas De todo ese odio Tienes que luchar Por lo que realmente vale la pena Luchar por el amor Luchar por Emanuel Él es el hombre de tu vida Pero vamos a ver ¿Estamos tontos o qué pasa? Ah, estamos tontos Emanuel es una distracción Que puede costarle muy caro En este momento a Marianela Fedora Curiel Te tiene en la mira Y si antes te detestaba Ahora que sabe Que Emanuel Está enamorado de Victoria Pues mucho más En cualquier momento Esa mujer va a dar Un golpe definitivo Por cierto No sé de lo que me pasó anoche Estaba en la cocina Cuando de repente Alguien entró Y me puso un pañuelo Con algo Y yo me desvanecí Cuando me desperté Estaba acostada en mi cama Y tenía los dedos Manchados de tinta Eso es muy delicado Marianela Fedora Curiel Está cada vez más cerca De la verdad Ya tiene tus huellas digitales ¿Sabes qué? Tenemos que poner Las pilas, amiga Marianela y Ruiz y de Teresa Tienen que aparecer ya Pero más rápido Que inmediatamente Mira, termina Lo antes posible Ese distractorismo Yo me encargo De Fedora Curiel Tengo que recuperar De algún modo Esa evidencia No sé cómo ¿Pero cómo, Jorge? ¿Qué piensas hacer? No lo sé Pero estoy dispuesto A lo que sea Con tal de protegerte, hermosa Usted la atacó La durmió con cloroformo Victoria despertó Con los dedos manchados De tinta Y los dos sabemos Perfectamente Que fue usted Por sus absurdas sospechas Lo bueno es que Bajó de peso ¿No crees? Imagínate De seguir igual de marrana Hubiera necesitado Como tres galones De cloroformo Para dormirla ¿No? Entonces no lo niega ¿No? Es que es inconcebible Que haya sido capaz De algo así ¡Qué asco! Te dije que tenía pruebas Para demostrar Que la albóndiga Y el espagueti Salieron del mismo sartén ¿No? Ya tengo en mi poder Sus huellas digitales Y no solo eso También una muestra De sangre ¿Cómo ves? ¿Qué pasa? ¿Se te está bajando La presión? ¿Qué se les da Oler a los gachupines Para que no se desmayen Azafrán, ajo, aceite de oliva? Tú dime ¿Qué traigo? Deja de ser ironías Señora Deja de ser ironías Con esas pruebas Voy a hundir Esa maldita De una vez por todas Y a ti también Te voy a hundir Por no quererte aliar conmigo ¿Cómo ves? Muy bien Muy bien Usted quería una dilianza ¿No? Vamos a negociar los términos Primero me aceptas Que son la misma vieja Usted no está en condiciones De exigirme nada Si no me devuelve esa prueba Yo ahora mismo Me voy a hablar con su marido Para informarle De los amoríos Que mantiene Con Lorenzo Porta López Yo veo que hay comadres Aquí y en España Tú ve, habla con él Hombre La estúpida muñeca Ya está enterada de todo Y si ella no es la que suelta La sopa Pues serás tú No importa ya Además Emiliano También traicionó Este matrimonio Cuando se acostó Con la cirquera de Netti Así que estamos en las mismas No, yo lo lamento mucho Mi George Si no tienes algo más En mi contra Pues sigo siendo yo La que está aquí Sonando las castañuelas Si me entiendes, ¿verdad? ¿Sabes, señora? Mi esposa me ha hablado Mucho de usted Hombre, qué honor Y por eso sé Que no es María Nena Quien tiene una doble personalidad Eres tú Quien ha entrado en esta casa Para engañar a esta familia Y yo soy el único Que tiene las pruebas Para demostrarlo ¿De qué demonios Estás hablando? De la investigación Que mi suegro Luis Felipe Realizó en vida Acerca de ti Federica Esos papeles Ya no existen Gretel Mi amada hija Los quemó Ya son cenizas ¿Cómo la ves? Pues yo no sé Cómo arden las cosas En este país Porque resulta Que esa investigación Que puede destruir Terricitos Desde hace tiempo La tengo en mi poder Y mira, casualmente Aquí tienes las copias Ya podemos negociar Nuestra alianza Federa Curiel O prefieres que te llame Por tu verdadero nombre Juanita No quiero que seas La mujer más bella No quiero que enciendas Cada madrugada Un millón de estrellas No quiero que seas Un amor perfecto